Hola, muy buenas a todos chavales, Tic aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Minecraft Story Mode Un portal hacia lo misterioso, episodio 6 Para todos aquellos que no lo sepáis, han sacado otro Season Pass para los 3 episodios que quedan Que son el 6, el 7 y el 8 Ya sabéis que todos van por portalillos, como estáis pudiendo comprobar ahora mismo, ahí lo tenemos Pero vamos directamente con el episodio 6 Que bueno, para todos aquellos que han visto el trailer, pues Youtubers así, ingleses, americanos y demás, famosos Han dado voz, bueno, han hecho sus respetidos personajes o han dado voz a personajes en este episodio Así que vamos a comenzar directamente con un portal hacia lo misterioso Inicio, episodio 6 Let's do this, dice, ¿estás seguro de empezar este episodio? Se generarán alternativas para episodios sin terminar ¿Sabes por qué me sale esto? Porque cuando yo acabé la serie Me quedó en el episodio 2 hacer uno de los caminos alternativos, ¿vale? Entonces, al hacerlo, todo lo que yo había hecho se había reiniciado Pero bueno, no pasa nada porque evidentemente lo que quería era sacarme el platino Pero la historia se mantiene exactamente igual No os preocupéis que por eso sale este mensajito que os cuento Lo dicho, chicos Digamos que estos dos episodios son como un nuevo comienzo, ¿vale? O sea que no tiene, realmente no te afecta demasiado Eso, ese escapamento es el trabajo de un grupo muy viejo de construcción Un grupo tan viejo, que existía hasta antes de la orden de las estrellas Vale, bien Os acordáis que el anterior episodio me gustó bastante El final del juego original, por así decirlo La verdad es que estuvo muy bien Pero comenzamos con esta nueva historia, chicos Ok, chicos, estoy seeing grass, forest, lots of ground in all directions All good signs so far Uh-huh Verdict says definitely not our world ¿Qué? ¿Qué? Maybe they did, but they can handle themselves no problem They all find the next portal just like we did Let's find out That seems about right Ha Keep reading, Jesse Got your back I humbly invite you to my mansion for an evening of food and festivity with your fellow adventurers That's odd That's odd Yeah, weird, right? Wow Toss it here Petra, any time now? You can read, right? Hang on, hang on Hang on Need to find Jesse's place I've got it Come to my home on the hill Just follow the path Droll Siempre empieza con acción estos últimos episodios, eh This is the highest concentration of zombies I've ever seen in one place You think this host is gonna be legit, Jesse? I just ask because this place hasn't exactly been friendly so far Hey, the invitation was classy, though Well, I hope so, I wouldn't mind getting out of the zombies for a bit We better man junto And say, that's the place we're looking for Raise you guys there Oh, yeah I don't race so much anymore Bad, bad knees Hey, just try not to die, okay? I'm trying to keep everyone together here Sure, sure, that's fine But you gotta catch me first Venga, comenzamos, chicos Madre mía, no van a sacar episodios de esto, chaval Todos los portales que hemos visto, en plan, uuuh, compra Jajajaja Evadir obstáculos, vale Muèh Me mola que metan cosas tan interactivas en estos episodios, eh Y no sea tan pep 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 pep, ¿sabes? Pensaba que no iba a poder soltar eso Porque estaba usando la X a saco Y no hacía nada Cuidado, cuidado Vamos muy rápido para ir al agua Eh, quito Vamos, vamos Dios, no sube Eh, me dando un golpe porque sí, ¿no? Así de gratis Bien, no mal Me dando un golpe así de gratis, ¿sabes? O sea, te ponen que puses la X pero no consigues llegar al máximo Mirá que lo estaba pulsando rápido, 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 tío Ay, mire tú, qué cantidad de zombies A ver, otra vez Vale Aquí me tengo que enfrentar a alguien, sí o sí Oh, oh He pulsado sin querer la derecha y era para allá Bueno, 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 aquí Madre mía, tú Olla, como lo ha dicho ¡Execute la derecha y la derecha! ¡Aquí, no se puede! ¡Muera, amigo! ¡Aquí, no se puede! Vamos a ver... Es G-Man, tío. Save las discusiones agrícolas por dentro, ¿ok? ¡Gracias! No hay lluvia aquí. ¿Cómo deberíamos entrar? Ahí, debemos ser capaz de construir y romper ahí. Las árboles, podemos cortarlas. ¡Buen plan! Antes no podías, tío. Estaba hecho así. No quiero romperla, tío. Era precisamente lo que no quería. Vaya comienzo, tío. Me encanta que empiecen así los episodios, en serio. El creeper. Alguna cocina. Tío. Tío. No me importa si lo tomas. Sólo le damos. Yo le digo, por la última vez, Sparkles, no tomé lo malo. Creo que podemos evitar mucha desgraciabilidad. ¿Qué? ¡Hola! Oh, ha, 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 ha. Very, very funny. Show up super late, make us all sit and wonder what the heck is going on. Now, this is your house, right? Cause if it is, we've all been waiting for, like, hours. It's rude! Now easy, Torque Dog. Jesse, are you going to take this one, or shall I? We got one of these invitations, too. What the heck is going on here? Darn. Sorry for the language. That wasn't about you getting an invitation. Just that I was hoping you could explain things. This is Torque Dog. Sup. And I'm Captain Sparkles. Though, maybe you know that already. Captain Sparkles? I've got, like, nine million fans. Captain Sparkles? Are you saying that with a Z? Petra! Show some respect. The man's a captain. Sorry, Eddie. Civilians, am I right? Yeah, I actually have no idea who you are. Oh, really? Like, no idea? Like, none? Nope. Sorry, but, uh, my name's Jesse. And that over there is Lucas and Petra and Ivor. Charmed. Jesse? That's a girl's name. What are you guys, anyway? Some sort of loser patrol? Torque Dog. Oh, come on. That was hilarious. Ha! That's a good one. You... You are very funny, Torque Dog. Uh, wow. You know something? No one ever gets my sense of humor. I think I like you, Pipsqueak. Look. But... Sorry if I was coming down harsh on you. You see, I was expecting to swoop in, score some sick snackage and bounce, you know? But, uh... Well, thanks to those stupid zombies, Torque Dog's trapped here with all these losers. Worst. Day. Ever. Just try and look on the bright side. Maybe we can all work together to get through those zombies, power and numbers and all that? That's what we're trying to figure out. Just can't get everyone to work together. I'll tell you what, the minute. All them weird zombies are gone, Torque Dog is out of here. Okay, so the sea of zombies isn't normal. It's good to hear. Two moons is normal though, right? Um... The moons? Uh, yeah. Why don't you know about this stuff? You from like, out of town or something? What are you doing? Did you hear that? Oh... I think it's... Everyone died for cover! What? Hey, Jessie. Jessie, come here. You've got a... a girl's name. Eso tiene que ser por las traducciones, tío. What? O sea, que vale esto? ¿Tork Dog? Torque Dog? So, I'm guessing calling dibs on this inventory would be... Ivore. Not classy. Got it, got it. That poor guy, that's so awful. Yeah. He, uh... Seem like a little bit of a jerk. But that's still a nasty way to go. All those arrows, this inventory, everywhere. ¿Cómo se... cómo se... ¡Una minuto, está vivo! ¡El próximo! ¡Gon! ¡Poof! Sparkles, sé que estás muy frustrando ahora mismo, pero tienes que hacer que se unirte. Ok, ok, estás cierto. ¡Woo! Todos, levanten. Déjame ver qué puedo lograr. ¿Qué... ¿Por qué está pasando? Penas, ropa de blanco, lejuras de león, lo que esperas. Creo que es lo que esperas. ¿Quién haría esto? Ahí está el cajón, lo que agarró las cosas de Torque Dog. Parece que es un diseño con el dispensador de Aero. Pero... ¿Vas a ver su cosas? No tenía nada que robar. Quizás es simplemente... para descargar la evidencia. ... 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 Uy, eso es... no esperado. Sí, no es mentira. Están absolutamente exquisitos. Perfecto. Bueno, no perfecto. ¡Absolutamente perfecto! Debería haber sido cuando nos apareció. Aplausos de cuánto bien capturaron nuestras similitudes. Alguien está en algo. No sé qué todavía. Pero voy a probarlo. Bueno, eso definitivamente no es un buen sign. C'mon, todos. Vamos a entrar en la habitación. No sé si le dijo todavía. No puedo esperar a ver la gran noticia. Me tampoco. Oh, espero que hay un cake. No, no. Vamos, vamos a hacer esto. Vamos, Winslow. ¡Qué curioso este episodio, tío! Es súper curioso, eh. Es súper curioso, tío. Me tiene intrigado. O sea, no sé. Parece la típica película en la que todos están en una mansión y van cayendo uno a uno, como acaban de mostrar ahora mismo. Dicen, that was unexpected, ¿sabes? Cuando estaba con la cruz marcada con la que se acaban de cargar. Pero no sé, no sé. Me está gustando. Es tan diferente. Y claro, esto es... Al fin y al cabo es como... Fuera coñas. Es como One Piece. Tienen para hacer todo lo que les dé la gana. Empiezan a sacar portales en cada portal. Una historia nueva. Y puedes tener Minecraft Story Mod. Pero... Pero vamos, hasta... Hasta... Vete a saber cuándo, ¿sabes? Que acabo de pararlo porque justo acaba de hacer la transición, el Fade Black. Y acaba de salir el guardado. O sea, que seguramente empiece desde aquí. Llevamos 20 minutitos de episodio. Y wow, ha empezado muy, pero que muy bien. Me ha gustado mucho. Mucho, mucho, mucho. Chicos, espero que os haya gustado. Si ha sido, por favor, no dudéis de entrar al botón me gusta justo abajo del vídeo. Y dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Un saludo, chicos. Nos vemos. Y hasta el próximo episodio. Chao.